Aprender un nuevo idioma es increíblemente gratificante y divertido. Pero hay momentos en los que nuestro cerebro parece actuar en nuestra contra. Procrastinas. Simplemente inventas excusas para no ponerte a estudiar español. Hoy tengo mucho trabajo. Estoy cansado. No tengo tiempo. Te distraes. Por ejemplo, de repente te das cuenta de que tienes que pasar la aspiradora. O te pones a jugar a un juego. Te dejas llevar por tus impulsos. Y es que te entra un hambre de repente que te podrías comer todo lo que hay en la nevera. Te centras en cosas que no son importantes. Que no te acercan a cumplir tus metas. Me refiero a cosas cuando te dices, voy a estudiar vocabulario, pero primero voy a ver un vídeo sobre historia. Y de esta manera pasan horas, días o semanas enteras sin que realmente hagas nada para avanzar hacia tus objetivos. Y estas cuatro cosas nos pasan a todos con más frecuencia de lo que nos gusta admitir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!